3. La consorte intenta dar siempre una buena imagen. Sería imposible imaginar en el presente a la reina Leticia siendo joven y divertida, debido a que desde que ingresó a la casa real se ha encargado de formar una imagen seria y estricta, tanto de ella como de sus hijas. 4. Sin embargo, antes de relacionarse con el rey Felipe, fue periodista y tuvo una vida completamente normal. En este sentido, nos referimos a que alguna vez fue adolescente y más adelante joven, así como una mujer libre por lo que tuvo otros novios, salió bastante y conoció mucha gente. 5. Un pasado que pesaría mucho en su imagen una vez que contrajera matrimonio con el rey Felipe, por lo que la familia real se esforzó en ocultar cada uno de estos detalles. 6. Y aunque realmente lograron que se filtrara la menor cantidad de aspectos posibles, algunos cabos quedaron sueltos y evidencian que la reina Leticia fue una persona completamente normal y con relaciones muy curiosas antes de conocer al rey Felipe. 7. Uno de estos romances fue con el periodista norteamericano Jim Russo, que salió con ella por el año 1990 cuando él trabajaba en una agencia en donde ella era becaria. Tiempo más tarde, cuando la reina Leticia ya estaba casada con el rey Felipe, Jim Russo concedió una entrevista para el libro Paparazzi Confidencial. 8. Como no le pareció haber dicho nada malo, simplemente habló de su carácter, pero no dio detalles sobre cómo fue su vínculo, se lo comunicó por un mensaje a la consorte. 9. Inmediatamente recibió una llamada telefónica, por lo visto no había caído tan bien que él hablara de algunas cuestiones. 10. Después hay algunos romances menos sonados que sólo fueron vistos por testigos pero cualquiera que la recuerde siempre dice que era una persona dura y de gran carácter. No obstante, nadie olvidará la producción que realizó la reina Leticia en el disco de Maná, aunque intentaron desmentirlo diciendo que ella no había posado sin ropa, sino que fue un pintor el autor de aquello. 11. La banda Maná la conoció durante la estadía de ella en Guadalajara y aunque dicen que la primera impresión fue difícil, después claramente le cayeron bien, estuvo viviendo en Guadalajara. Era periodista. Nos entrevistó. Como periodista era dura. Fer no le permitió que fumase delante de mí, le hizo apagar el cigarrillo y se molestó. Se puso más dura, pero al final del concierto le gustó la banda y se echó unos tequilas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.